Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Alcione y estamos ya con el primer día de estos talleres y junto a Pablo, que nos va a contar un poco qué vamos a aprender hoy. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos en este aniversario de menta. Muy contento de poder participar. Yo voy a presentarles hoy el tema del compostaje. Hay dos sistemas de compostaje principales que todo el mundo conoce, digamos, que es la lombriz y el compost, que es con bacteria. Yo lo hago con microorganismos, con bacteria. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Podrías contarnos un poco cómo es que se hace esto? ¿Cómo has empezado? Tú tienes una empresa. ¿Cómo funciona? Bueno, esto empezó cuando yo estudié en México y conocí ahí la experiencia de la doctora Josefina Menda, que estuvo trabajando muchos años con esto de las bacterias por un principio etnobiológico de los aztecas, de los mexicas en México, que ella sintetizó y actualizó este sistema y, bueno, aprendí la técnica, la desarrollé, la trabajé y ahora trabajo conjuntamente con ella. Y aquí en Bolivia he adecuado los composteros a nuestra altitud, a nuestro clima, a nuestras características. Y a partir de la pandemia es donde yo empecé realmente a tener como éxito hacia el público, porque antes solo tenía mi compostera. Yo soy arquitecto, me dedico a la bioconstrucción, pero en pandemia nos paramos todos. Entonces tuvimos un problema en el edificio con nuestra basura, con nuestro desecho. Y ahí fue donde yo empecé realmente a hacer composteros. Primero para mi edificio, después otras personas lo vieron, se interesaron. Y actualmente tengo casi 100 o probablemente 100 composteras en el país, en lugares como Cochabamba, en Tarija, en La Paz. Hay incluso un grupo de composteras, decenas de composteras en Pando, en la Reserva Ecológica Manuriti, donde productores utilizan mis composteras para producir abono y con eso siembran para sembrar sus productos. Entonces ha crecido mucho desde la pandemia para acá. Digamos que podría ser una experiencia, una buena práctica, a pesar de lo que significó la pandemia. En mi caso, no digo que fue benéfico, pero por lo menos permitió detonar una serie de avances a nivel sociedad. Porque lo interesante es que la gente con este sistema puede autonomizarse y puede procesar todo su desecho orgánico del día y transformarlo en biofertilizante, en tierra abonada. Bueno, pues entonces ahora vamos, manos a la obra. Cuéntanos cómo vamos a hacer, qué vamos a aprender y qué se necesita. ¿Todos pueden hacer o es muy difícil? Ya, bueno, como les decía, yo utilizo activadores que son microorganismos. Dentro de las formas para hacer compostaje, dentro de la forma del compost, normalmente cuando hacen compost, utilizan estiércol, vaca, estiércol de animal, porque saben que ahí hay microorganismos degradadores y eso lo ponen encima de los restos de la comida y de esa manera procesan en grandes filas. El aporte que tenemos nosotros es que inoculamos la bacteria. Sabemos qué bacteria está trabajando ahí adentro, qué come, de qué se alimenta, cómo es que vive muchos años. Y esto que tenemos acá es una bacteria liofilizada en polvo. Así la manejamos, así la comercializamos. Y hoy la vamos a activar para este compostero que hemos preparado acá para el restaurante Menta. Como verán, es un compostero de 200 kilos. Resulta todavía a una escala pequeña piloto para el restaurante que produce mucho más. Sin embargo, nosotros estamos ya preparados para hacer el siguiente crecimiento. Vamos a empezar con esta bacteria y con este compostero. Entonces, pues manos a la obra. Empezamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponernos unos cuatecitos. Y el primer paso es tener preparado el compostero. Esta compostera tiene perforaciones, tiene orificios, porque este es un sistema aeróbico. Entonces, necesitamos que el aire entre y la luz, el sol, el calor del sol entre. Entonces, de esa manera es que hemos hecho este tipo de perforaciones. Ya yo lo tengo bastante avanzado en Cochabamba. Ya sé que este tipo de perforaciones va a ser suficiente para compostear. Y lo primero que vamos a hacer, como verán, está vacío, es que le vamos a colocar tierra madre. La tierra madre es una tierra que ya viene con ciertos activadores. Es una tierra negra, sencilla. Puede ser humus de lombriz, puede ser jabonada. Y la voy a colocar exactamente en la parte del fondo. Y esta va a ser la primera casa de nuestra bacteria, de nuestro microorganismo. Como pueden ver, he ubicado la tierra en el fondo. Si te acercas aquí, que está toda la tierra en el fondo del compostero. Lo que estamos buscando acá es como tapar toda la parte del fondo, porque le repito, va a ser la primera casa de nuestro microorganismo. Ahora bien, vamos a iniciar con la activación de los microorganismos. Hace mucho tiempo que los microorganismos están dormidos, pero hoy los vamos a activar. La tapa está cerrada. ¿Y cómo los activamos? Estos microorganismos viven en nuestro intestino grueso. No es algo como muy extraordinario. Sin embargo, puede mantenerse mucho tiempo así en polvo. Sin embargo... No se está escuchando. Sin barbito. Sin barbito. Ah, ya. Ahora bien. Bueno. Vamos a... Y ya, entonces, aquí lo que tenemos es que vamos a introducirle agua caliente. Es la forma como se activan. Este bote es de un litro. Esta dosis es suficiente para este compostero y esto le llamamos nosotros colonia. Es una colonia de microorganismos en realidad que estamos vaciando y que vamos a activar. Lo interesante de estos microorganismos es que son termófilos. Les gusta el calor. Por eso el agua caliente que les estoy invirtiendo para hacerlo reaccionar. Y otra característica es que también son extremófilos. Esto significa que pueden aguantar temperaturas extremas, condiciones extremas. La gran ventaja de este sistema de compostaje es que nosotros podemos dejar la bacteria sin comer por dos, tres meses y no pasa nada. Ahora voy a pedir que me pasen un pedacito de plástico. ¿Tú sabes? Sí. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a agitar esto. Pero para agitarlo y que no salpique. Sí, sí. Un pedacito de bolsa para hacer como una especie de intermedio ahí. Perfecto. Ahora sí. Como verán, aquí están. Estoy agitando vigorosamente. Estos activadores en realidad son acelerantes. Hemos intentado hacerlo sin estos. Por supuesto que lo que sucede con el desecho es que se empieza a podrir, se empieza a hoquear. Estos activadores van a inocularse, van a introducirse en la compostera. Y eso nos va a permitir. Acelerar el proceso de compostaje. Igual esto que voy a hacer ahora se va a repetir una vez por semana. Durante, en este caso, seis semanas. Una vez, o sea, seis veces vamos a colocar una parte de este. Y después nos vamos a olvidar de los microorganismos porque ya habremos insertado toda la colonia adentro. Como verán, se hace una especie de lúpulo como una especie de espuma. Es por la característica de esta, de este microorganismo. De todas maneras, cada vez, cada vez se tiene que hacer esto. Ahora bien, vamos a introducirlo como tal. Yo voy a agarrar un botecito perforado. El cálculo que yo tengo para que estudie de seis semanas es que le voy a meter 125 ml cada semana hasta terminarme el bote completo. Ahorita no llené el bote. Debería estar lleno, pero tenía que agitarlo. Por eso se quedó casi lleno. Entonces voy a... Que sea con guantes, porque por supuesto son microorganismos. A pesar de que no hay mayor riesgo, este sí, un exceso, digamos, una sobreexposición a esto, que lo beban o que se lo pongan en el ojo, pues sí puede provocar alguna diarrea, alguna cosa así. Pero no es diferente a lo que hay en la tierra, ¿no? Aquí voy a aprovechar este bote para vertir. Yo más o menos ya conozco la cantidad, pero si ustedes quieren tener algún elemento para medir mejor, son 125 ml que tengo acá. Ya los coqué. Y ahora los voy a inocular en la tierra madre. Ahí va. Es lo que conocemos en Bolivia como la chaya. Estamos chayando. Esta tierrita. Con el microorganismo. Puede pasar un poquito de tierra de ahí. Sí. Con el botecito. Con un bote ahí. Con ese bote. Cárganle y pasenle el bote. Entonces, vertimos. Ya. Vamos a meterle un poquito más de tierra. De eso. Perfecto. Un poquito de agua aquí, por favor. Aquí tenemos este. El restito. Ahí está bien. Esto es simplemente para aprovechar y que los, toda la, esta primera inoculación quede completa. Yo trato de hacer todo con material reciclado siempre. Este, estos botecitos los he perforado, ¿no? Les he hecho hoyitos para que caiga y se reparta homogéneamente en toda la superficie. Quede chayado. Esto quede bautizado. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un alimento que le he traído yo al microorganismo. Este es un preparado. Que le beneficia bastante, es con base de glucosa. Ustedes pueden usar azúcar, pueden usar chancaca, pueden usar cualquier glucosa. Y que es como nosotros, ¿no? Que toman, comemos un chocolatito. Esto nos, a las bacterias les gusta, les estimula. Tiene algunas enzimas también. Este, son ya secretos que conozco yo para poder activarlas correctamente. Muy bien. Ahora, una vez introducida el microorganismo, lo que vamos a hacer inmediatamente después, porque ahorita ya están vivos, despiertos, con mucha hambre, es que vamos a darles de comer. Para ello, he pedido al restaurante Menta que me prepare una cantidad de alimentos que ellos producen. Y aquí lo que más importante es ver la variedad de los alimentos. La ventaja de este microorganismo es que puede comer prácticamente todo. Puede comer no solo el desecho orgánico de la cocina común, sino también puede comer cascaras de naranja o naranjas. Puede comer cebollas, ajos, muchas de las limitaciones que tiene el hombre composta, el microorganismo la subsana. Porque prácticamente se puede comer comida cocida, comida cruda. Lo único que se evita son huesos, porque los huesos tardan en degradarse. Hay huesos de millones de años. Y las pepas de cosas grandes, ¿no? Como, por ejemplo, un mango o una palta. Fuera de eso, podemos meter semillas, podemos meter arroz, podemos meter todo tipo de frutas. Y ahora, con esto que hemos escogido, vamos a ver qué se mete. Incluso podemos meter servilletas, por ejemplo. Esa servilleta que usan para limpiar el sartén con grasa, esa se puede meter perfectamente. Porque esa grasa también la procesa. Aquí, prácticamente, entra todo. Está como salió de la cocina hoy. De pronto encontramos piezas, por ejemplo, que son un poquito gruesas. Aquí le vamos a pedir a la gente de la cocina que las haga un poquito más chicas, ¿no? Con este tamaño es suficiente. Igual este apio es un poco grueso. Pero esto ya tiene que salir preprocesado de la cocina, ¿no? Como verán, son restos que todos producimos en nuestras casas. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? A veces salen estos como corazones. Esto es difícil, o sea, se puede compostear, pero siempre se les pide que hagan un par de cortes a procesar. Y no hay ningún problema. Igual estas cáscaras, por ejemplo, esto ya desde la cocina se puede hacer. Uno ya sabe que va a compostear, entonces, mientras más ayudemos al microorganismo, mejor. Sobre todo en esta primera etapa. Aquí, por ejemplo, no veo cáscara de huevo, pero podemos poner cáscara de huevo. La única recomendación es que esté bien molidita. Yo, cuando composteo, ya no hago esto. Yo ya preparo mis compostajes desde la cocina e invierto directamente. Esta pieza, por ejemplo, está completa. Esto, evidentemente, hay que cortarlo un poco. Para que nos permita compostear más aceleradamente. A veces se van algunas piezas como estas, pero les va a costar más. Van a salir negras. No se van a podrir, no se van a honguear. Ah, esto es muy importante. Esto, puso una pausa aquí. El compostero puede aprovechar cualquier alimento fresco del día. Lo que no puede soportar son cosas congueadas o cosas podridas. Cuando se va a pasar de varios días que ya huele, eso ya no se lo come la bacteria. Les repito que esa bacteria vive en nuestro intestino grueso. Lo que estamos haciendo es una especie de estómago con este compostero. Entonces, no, la bacteria no se va a comer algo que nosotros no comeríamos. No va a comer algo que a nosotros nos va a hacer daño. Por eso, a diferencia de la lombriz, que sí acepta cosas podridas, en este caso, nosotros vamos a meter puro alimento fresco. El día de dos días, si quieren, lo pueden guardar en el refrigerador para que no se pudra. Pero lo más importante es eso. La otra razón es que un alimento podrido ya está olviendo y atrae moscas. Y estos composteros no funcionan con moscas. Aquí no puede haber moscas porque no hay olores, no hay lixiviados. La comida es fresca como nosotros la comemos, digamos. Bueno, entonces, como verán, todo es del día. Otra pieza que no es muy grande, pero es muy concentrada. Entonces, también hay que, de alguna manera, ayudarles un poco al compostaje. Esto parece conflictual al principio, pero van a ver que ya cuando saben que se va a compostear, ya las cosas vienen preparadas, no hay ningún problema. Aquí lo que yo estaba viendo, por ejemplo, es cítricos. Esto lo pueden compostear, pero la recomendación es que sea un cuarto de naranja. O sea, el tamaño máximo que introducen es este tamaño. Y eso, con eso les voy a garantizar un magnético compostaje. Y además muy acelerado. Lo interesante de este sistema de compostaje es que en 20 días nosotros ya estamos cosechando lo que vertimos verde. O sea, esta cáscara de naranja en ese compostero, en solo tres semanas, se va a convertir en biotransante, en tierra abonada. O sea, las últimas piezas ya para introducir esto. Les repito esto, la recomendación no es hacerlo ya al momento de compostear, sino es de la cocina. Pero yo quería hacerlo acá para que visualicen justo lo que queremos, ¿no? Pero pueden hacerlo con cebolla, con naranjas. Siguen apareciendo aquí algunas piezas gruesas, tallos. Esto les cuesta, ¿no? No les digo que no les cuesta porque son piezas bastante duras, pero lo compostean, ningún problema. Van a desaparecer. Vamos a venir aquí en un mes y saber cómo todo esto ya va a ser tierra fértil. Al principio vamos a dejar procesar por lo menos un mes y medio esto hasta llenar el bote e introducir todo el microorganismo. Pero ya después vamos a poder cosechar cada tres semanas, como les decía. Aquí en Cochabamba tenemos ya dos composteros de 200 kilos. Uno es una casa particular que produce una producción interesante, que produce mermeladas, que tiene un desecho abundante. Y el otro es en un lugar que se llama el templo, que produce también comida vegetariana, comida saludable. Listo. Y aquí estaríamos. Este va a ser el tercero de 200 kilos. Voy a regresar esto entonces al bote. Ya seleccioné el material. Ya sabemos que entra todo. Seguramente las preguntas van a decir que si puedo meter una cosa o la otra. No se hagan bolas. Podemos procesar todo. Lo único, les repito, es no huesos. Cartílagos sí, por ejemplo. De pestado, esas cosas. Pero huesos no. No pepas grandes. Por ejemplo, de mango o de palta. Y nada hongueado ni pote. Son mis únicas restricciones. Por todo lo demás, comida quemada, arroz, servilletas, papel periódico. Lo único es que tiene que estar bastante picado, ¿no? No mucho, como verán. En realidad son los restos que salen de la cocina como los hacemos. Un cuarto de naranja. Sería el tamaño mínimo. Bueno. Ahora sí, vamos a introducirlo al combustible. Lo abierto sin mayor medida. Esto es muy importante que ustedes tengan una medida. Aquí, por ejemplo, yo he seleccionado un tacho de 5 litros para que ustedes tengan la referencia. Es muy importante esta referencia porque yo ya sé que voy a tirar 5 litros o 10 litros dependiendo de mi producción. En este caso, lo que hago es que reparto muy bien el desecho en toda la superficie. Aquí se fue una pieza grande. Ese bote que les mostré normalmente va en la cocina, obviamente. Ahí está. Pero ahora viene el paso clave. El paso clave es que arriba de esto le vamos a tirar tierra. Si nosotros dejamos esto así, por supuesto que van a llegar a las mostras. Una recomendación es que no excedan de 3 centímetros por día de altura. En este caso estoy como a los 3 centímetros. Yo he calculado ya esto. Pero si yo tuviera más desecho, lo que hago es que le tiro tierra y después otro tanto de desecho. Pero nunca más de 3 centímetros porque los 3 centímetros es lo que tarda el microorganismo por día en procesar. Bueno, una vez entonces que ya está, yo tengo que revisar, por ejemplo, que no vaya a salir alimento por los costados. Si yo dejo esto así, no me doy cuenta, aquí puede llegar la mosca. Entonces, normalmente al momento de vertir, no vertirlo muy cerca de los huecos. Es lo único, la única desecho al momento de compostear. Y una vez composteado, ahora yo voy a tirar mi tierra. Esta combinación es siempre necesaria. Un compostero y un bote de tierra al lado. Esta tierra, al principio les pido que sea una buena tierra, que sea una tierra abonada, que sea una tierra, por ejemplo, un gelombriz o un compost bueno. El primer mes, el primer mes y medio, porque nuestra comunidad de bacterias estudia débil y queremos fortalecerla. Después de ese tiempo, a los dos meses, ya podemos usar una tierra mucho más sencilla. Se puede usar incluso acerrín, se puede usar tierra normal, de jardín, o tierra café. Yo he llegado a usar arena, por ejemplo. Pero lo más importante aquí, es que nosotros... Vamos a hacer un vertido un poquito más rápido. ¿Verdad? Ahí. Lo más importante es que nosotros entendamos cómo está funcionando esto. Esta tierra que estoy viviendo aquí... Como pueden ver, es aproximadamente una medida. La misma medida que nosotros utilizamos con el desecho. Un poquito menos aquí, pero se aplastó. Pero tendría que ser la misma medida. Yo voy a tirar dos tantos de tierra por un tanto de desecho. Pero en este caso, lo que he hecho yo, y eso es la recomendación principal, es que esta tierrita, como es tan maciza, tan sólida, pueda mezclarse con algún elemento que nosotros denominamos estructurante. Este elemento estructurante no es otra cosa que hojas, las camitas, restos de poda. En este caso, por ejemplo, es lo que cae de un árbol que está cerca de mi casa y que nos inunda la calle y tapa las coladeras. Bueno, yo lo recojo, lo reciclo y lo utilizo para mis abonos. Entonces, porque este material estructurante, lo que va a hacer es que le va a dar aire a la tierra. No se olviden que estos microorganismos viven con aire y con agua. El agua la va a aportar el desecho orgánico, que es 90% agua, cualquiera de estos restos. Y el aire lo va a aportar estos elementos estructurantes, porque van a permitir hacer más abierta la tierra. Si yo solo le vierto esta tierra, esta tierra es muy compacta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a mezclar material estructurante y de esa manera voy a completar los dos tantos de mi material de carbón por un tanto de mi material de desecho orgánico. Aquí estamos buscando siempre equilibrios, dosis. Aquí tenemos muchísimo nitrógeno, principalmente nitrógeno aquí. Y aquí hay principalmente carbón. Por supuesto que son proporciones, ¿no? Ahí también tenemos ciertas dosis de carbón, pero el equilibrio ideal en un compost es el equilibrio entre nitrógeno y carbón. En este caso, yo lo que hago en mis composteras es que pongo un tanto de nitrógeno, que es el desecho, por dos tantos de carbón. Que es esta tierrita, que ahora mismo se la ha abierto encima. Un poquito más de ese. Acuérdense que son dos tantos, ¿no? Entonces, vamos a llenarlo. Hasta ahí. Entonces, de esa manera, yo estoy garantizando una estructura en mi compost. Ustedes han debido ver pilas de compost. Un poquito más. Todo. Listo. Ahora sí, ya. Con esto, yo completé los dos tantos de tierra por un tanto de desecho. Con esa proporción. Por un lado, yo tengo la garantía de que no hay un buen compost. Por el otro, voy a garantizar que las moscas no se van a acercar. Cuando las moscas lleguen a esto, no van a encontrar olor. Para empezar. Ya no se van a venir fácilmente. Segundo, no van a encontrar ninguna pieza por ningún lado. Van a encontrar solo desechos. Un escobito semifinal. Por otro lado, no van a encontrar nada podrido por adentro. Si se llegan a meter al compost, va a ser como ver una tierra convencional. Entonces, no hay mayor interés. Una cosa muy importante, entonces, es que este procedimiento lo hacemos una vez a la semana por aproximadamente un mes y medio. Pero, el compostaje se hace diario. Significa que mañana van a quedar otra vez los de menta. Van a llegar con un bote completo de 5 kilos. Lo van a vertir. Y van a tener tierra. Para meter dos tantos de tierra. Y así asegurarse. Estamos haciendo una buena proporción. Una cosa muy importante es que podamos tener la superficie limpia. Los hoyitos, por supuesto que sale un poco de material. Cuando vertimos las cosas. Pero después ya no va a salir nada más. Entonces, eso nos va a garantizar una limpieza del lugar. Tenemos, tomen en cuenta con el compostaje. Que combatir con la percepción de las personas. Que siempre va a haber moscas. Que va a haber ratas. Que va a ser un lugar de contaminación. Y eso no es necesariamente cierto. En este caso, este compostero no va a soltar lixiviados. Que es ese líquido que sale de la potefacción. El desecho, por lo que ya les expliqué. No va a traer moscas. Y no tiene por qué ser una superficie desagradable. Hay una mosquita por ahí. Pero ya se fue, ¿vieron? De una vueltita. Y se fue. No hay nada que le interese a ella aquí. Se va a ir más bien a la mesa. Donde hay restos de comida. Entonces, esto siempre le recomiendo yo a la gente que hace compostaje. Que tengan la superficie limpia alrededor. Yo tengo un compostero en un edificio. Que es de gente de zona norte. Que era muy resiliente a esto. No querían. Sin embargo, como se dieron cuenta que es la superficie limpia. Que no tiene mayor riesgo. Bueno, ahora ya compostean esto. Tenemos tres familias que están composteando en ese compostero del edificio. Hecho en pandemia. Entonces, es una gran satisfacción que logremos cambiar antes de la gente. Bueno, entonces, una vez que terminamos, digamos, vamos a taparla. Vamos a tapar el compostero. Eso es muy importante que sea tapado. Esto puede estar al intemperie. Tiene que estar al intemperie. Las recomendaciones que le pueda dar, por lo menos, seis horas de sol al día. Hasta medio día que le dé el sol. El aire lo va a tomar por los hoyitos. El sol igual. Eventualmente, es importante que, si le va a dar solo un solo lado, una vez por semana se pueda girar. Para que la superficie del sol sea homogénea, ¿no? Eso es muy importante. De vez en cuando, hacer esos giros, ¿no? Y muy bien, entonces, ese es el trabajo cotidiano, digamos. Y una vez por semana, lo que hicimos con el activador. Esto se va a conservar en un lugar fresco, en un lugar que no le dé el sol. Sobre todo frío, que no lo toquen, porque esto lo vamos a usar por mes y medio. Ya después lo vamos a dejar. Porque ya habremos introducido. Si ustedes se dan cuenta, ahorita metimos una, su primera dosis de bacteria acá. Van a compostear una vez toda la semana, hasta llegar acá. Y ahí voy a tirar la segunda refuerzo. Después siguen composteando, un tercer refuerzo, cuarto refuerzo, quinto refuerzo, y el sexto refuerzo ya va a estar por acá. Aquí arriba ustedes pueden seguir bintiendo. Va a quedar como una especie de pico, ¿no? Como si fuera una pila de compostaje. No hay problema, ahí se sigue composteando el material. Entonces, una vez que termine esta dosis completa, lo que va a suceder es que vamos a deshacernos de este bote. Y ya la bacteria va a estar introducida en este lugar, completamente. Pues, sí, vale. Bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa. Con esto se terminaría el compostaje. Vamos a pasar a otra etapa ahora. Voy a quitar esto. Ahí le está dando muy bien el sol. Tenemos un fondo muy lindo del menta. En algún momento creo que dice pimienta, ¿no? Me equivoqué. Perdón, el menta. Incluso, si se dan cuenta, el compost tiene su código, que es verde, de orgánicos. Tiene orgánicos, alimentos y vegetales. Hay todo un código de reciclamiento. Pero, en este caso, lo que estamos logrando es que no solo vamos a vertir ahí el desecho, sino lo vamos a convertir en localizante directamente. No vamos a necesitar que se pudra ahí, sino que lo vamos a transformar directamente. Y eso se los quiero mostrar con este otro ejemplo. Este compostero fue hecho también en pandemia. Yo lo traigo de casa. Y aquí vamos a hacer lo que haríamos cada 20 días, que es cosechar. ¿Qué es lo que sale de acá? Vamos a ver. Como verán, aquí, si se acercan, lo que van a ver es tierra. No están viendo restos de alimento. Si yo muevo un poquito acá, voy a encontrar restos de alimento. Pero no hay moscas, no hay mos. A lo mucho hay hormigas, tal vez, que se meten. Pero las hormigas, la verdad es que no representan mayor peligro. Al contrario, nos ayudan a compostear junto con otros microorganismos. Mientras sean poquitas. Y ahora vamos a hacer el trabajo de compostaje. Les voy a mostrar lo que yo hago. Cada 15 días, cada 20 días, depende del compost. Este es completamente reciclado, como verán. Me gusta mucho reciclar todas las datas y las botellas. Aquí es donde me faltó mi palita. Ahora no tengo una palita. Pero lo podemos hacer con el guante. Si tienes una cuchara, un chillo, sí. A ver. Normalmente traigo yo una palita. Pero ahora fue la que me faltó. Entonces, sí, una cuchara grande sería muy buena, una madera. Pero miren ustedes cómo va saliendo la tierra. Esta es una tierra negra. Es un mejorador de suelos. Esto es muy importante que sepan que no es un abono directamente, que no van a usar esto en las plantas directamente. Esto mejora las condiciones. Tiene un pH neutro, alcalino. Esto mezclado con alguna otra tierra y con también restos de poda, de hojas. También son lo que nos va a servir realmente para sembrar las macetas. Como verán, a veces salen algunas piezas que están recién en proceso de compostaje, unas que por alguna razón se pasaron. Pero esto no huele, esto no tiene mostas, esto no está hongueado. Esto con una semana más se va a compostear. Saben ustedes que está composteándose porque está negra. Y esto lo interesante es que aquí hay bacteria trabajando todavía. Ya en esta zona no, porque es una zona que llamamos de maduración. Vean el color, vean la textura del desecho de los fertilizantes que tenemos. Sí, pero bueno, se ha ido deje. No lo bajé ya la palita. Pero ahorita que nos traigan alguna herramienta. Esto es un vivo, ¿no? O sea, esto estamos en tiempo real. Podría haber pasado cualquier cosa. Así que nos ha estado yendo muy bien. Me olvidé la palita. Pero igual puedo cosechar, ¿no? Lo voy extendiendo para que vayan viendo. La gente que está aquí alrededor, si quieren probar un poco. Usted, señor, que sabe un poco de tierras. Quiere oler. ¿A qué huele? Justamente a tierra húmeda. Tierra húmeda. Tierra húmeda. Ese olor, por ejemplo, nos garantiza que tenemos un magnífico producto. Esto podría oler ácido. Podría oler amoníaco. Eso significa que estamos yendo por otro tipo de caminos, ¿no? Porque hay poco oxígeno, por ejemplo. Cuando hay poco oxígeno, empieza a podrirse o empieza a hacerse amoníaco. Y eso está ligado a no tirarle estas hojitas, ¿no? Estas hojitas, este material estructurante es clave para lograr una producción así, ¿no? Entonces, vean cómo estamos nosotros convirtiendo un problema, que es la basura cuando la tiramos en cara a cara y la mezclamos con el inorgánico. Lo estamos convirtiendo en una virtud. Hay grupos de personas, de condominios, de lugares en México que usan estos composteros y que venden el biofertilizante producido. Aquí todavía no llegamos a eso, pero seguramente lo vamos a hacer con un poco más de tiempo. Porque, si bien es cierto que nadie gana del compostaje, todos ganamos en el fondo, si pudiéramos procesar nuestro desecho en nuestras casas, en el kilómetro cero. Es bastante, y si se dan cuenta, yo sigo sacando. Sigo sacando, que ahorita, ahora voy a... Hay ciertas hormigas por ahí, no me preocupan en lo más mínimo, porque ellas se van muy solitas. No, esto no es un hormiguero, como verán. Hay otras especies, de pronto pueden encontrar un gusanito, alguna cosa así. No son bacterias, ¿no? Aquí, por ejemplo, se fue una marca de papel. Vean cómo el papel con pintura no lo procesan, porque tiene pintura. Si esto hubiera sido un papel higiénico, por ejemplo, desaparece. Pero, en este caso, no. Cáscara de huevo es importante. Entonces, bueno, ahorita voy a parar aquí y voy a hacer un... Cernido de esto, para que veamos qué queda, qué se filtra. Voy a pedir a Brian que me ayude. Vamos a poner otra aquí. Vamos a cernirla. Este es un cernidor de un cuadrante de un centímetro aproximadamente. Ponlo del otro lado. Eso. Tenía razón. Uy, se me fue. Se me fue, señor presidente. Me venció. Es esta parte. Un centímetro, este, está bien. Media pulgada, es lo ideal. Esto tiene 12 milímetros. Y es lo ideal porque, miren, aquí ya nos queda todo lo que no se composteó. Podemos analizarlo, si quieren. A ver, terminé con este pedacito. Esto es una maravilla. Miren, aquí, por ejemplo, tengo cáscara de huevo. No se composteó porque todavía es una pieza como un poco muy consolidada, ¿no? Estaba en proceso de... Pero no es todo el huevo, es una partecita. Si esto lo hubieran estrujado bien, antes de vertirlo, seguramente hubiera sido composteado. ¿Qué otra cosa tenemos acá? En realidad ya no podemos distinguir lo que era, ¿no? Esto parece un resto de algo, no sé. Esto está duro, por ejemplo. Esto es un corazón de algo. Pero igual no podemos distinguir. Tal vez una zanahoria, no sé. Pero son cosas que... Estos de plátano, tal vez. Pero miren, ya están negros. No están podridos, no están hongeados. Ahí está. Es muy poco, en realidad, lo que no se composteó. Retira esto. Ahora veamos. Este ya es nuestro biofertilizante. Yo creo que vamos a mejorarle. Miren, hay algunos machitos ahí, ¿no? Pero es mínimo. Ellos también están haciendo sus trabajos. Vamos a mejorar el cuadro, yo creo. A eso vamos a ponerle una más para que sea más fino. Porque esto podría ser mucho más fino poniéndole doble. Pero, sin embargo, esto ya es un biofertilizante de muy buena calidad. Es el nido. Y todavía no acabamos. Podemos seguir sacando más. Yo quiero que vean cómo funciona este compostero, en realidad. Cómo es que le van a hacer después. Si se dan cuenta, ya bajó un poquito. Pero, no ha bajado del todo. Es decir, yo aquí tengo entrada mi mano. No cae la tierra de aquí arriba. Se queda una especie de techo acá. Justamente por el material. Como está compacto, se queda un techo. Y eso me permite a mí seguir cosechando toda una capa, ¿no? Yo, aproximadamente, en una cosecha, retiro una tercera parte del compostero. Si este compostero es familiar, es para dos personas. Tiene 65 kilos. Yo le retiro aproximadamente 25 kilos. Depende si tengo tiempo. Depende si me animo a quitarle más. Pero es muy importante que conozcan cómo está funcionando el compostero. Lo que está sucediendo es esto. El microorganismo empieza a subir. Empiezan a subir. Son millones de microorganismos que empiezan a subir. Tienen flagelos. Tienen como colitos. Entonces, empiezan a desplazar. Empiezan a aprovechar los macromicronutrientes del desecho. Y empiezan a dejarnos el carbón. El fertilizante. Y una vez que llegan aquí arriba. Se unen. Se hacen una capa compacta. Y eso nos permite a nosotros cosechar una tercera parte abajo. Podríamos sacar también la segunda. El segundo tercio. Pero ya estaríamos involucrándonos con una parte del microorganismo. Por eso nos aseguramos de no retirar nuestra colonia de bacterias. Que ahorita en este momento está trabajando aquí. A toda velocidad. Es por eso que yo con toda comodidad puedo estar sacando este desecho. Este compostero, por ejemplo, yo lo tengo en la calle. En el edificio ya no cabe. Nosotros tenemos un edificio donde solo hay un pasillo de salida. En ese pasillo está el compostero que les decía yo que hice para el edificio. Se utilizan cuatro familias. Tres familias con parte de la mía. Y este es el mío personal. Que lo tengo en la calle. Nadie se lo ha llevado. Alguna vez algún perro me lo ha volteado por interés. Pero es el tipo de cosas que a la gente no le interesa probar. Porque tiene este estereotipo, ¿no? De que es basura. De que no le va a sacar nada. Pero para mí es una fuente inagotable de tierra fértil. En este caso, por ejemplo, ya utilicé todo el... Ya saqué toda una capa completa hasta el fondo. Y sigue saliendo, ¿no? Y sigue saliendo muy buena tierra. Ya después de tantos años ya conozco estas tierras. A veces algunas cosechas no me salen tan bien. Por alguna razón. Tiempo de lluvias. O no le dio suficiente el sol. Alguna razón. Pero normalmente este es el tipo de cosechas que obtengo, ¿no? Y como verán, es gran abundancia. Y a partir de ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a... Voy a empujarle arriba. Esta es la parte importante. Voy a empujarle arriba. Para que caiga hacia abajo todo este nivel. Esto es un toque nada más. Ahorita solo tengo este cuchillo. Pero debería de... De caer fácilmente esto, ¿no? Si ven, está bajando el nivel. Esto con un palito un poco más largo. Baja más fácil. No estoy en casa, por eso. No estoy con mis herramientas. Pero si se dan cuenta, ese tercio, esa tercera parte que yo le bajé. De la parte de abajo, ahora la recupero arriba. Cayó todo. El microorganismo viene acá. Más o menos. Y ahora va a volver otra vez a subir. Y yo voy a poder aprovechar estas semanas, dos semanas, para volver a vertir mi desecho en la parte alta. Entonces, es así como funciona la compostera. Puede haber sacado un poquito más, pero ya lo detengo ahí. Esto sí es muy importante. Nunca dejar restos aquí arriba. Si yo me voy y dejo este pedazo. Miren, aquí, por ejemplo, estaba a punto de partir. Si ya estaba partido y no se terminó. Pero bueno, si yo dejo este pedazo así visto, van a llegar moscas. Y el problema de las moscas, no son ellas, sino que dejan huevos. Y eso es una bronca. Entonces, vamos a tirarle un poquito de heces. Me pasas en un bote. Para quedar al 100%. Quiero que siempre visualicen cómo necesito que estén los compostos. Un poquito nada más. En algún bote. No todo. Tienes. Perfecto. Entonces, ahí me va. Vamos a tirar. Ya tenés. Vamos a tirar de nuestra misma tierra. No sea lo ideal, porque esta ya es una tierra biofertilizada. Pero en este caso, yo aquí me aseguro. Siempre pasa, ¿no? Que se revuelve un poco. Eso es muy importante. Nunca revuelvan esto. No hay necesidad de airearlo. Hay otros sistemas de compostaje. Con las lombrices, por ejemplo, que mueven las cosas. O las pilas del biofertilizante también las mueven. En este caso, no tenemos necesidad de hacer eso. Si se dan cuenta, lo que hicimos es una especie de lasaña, ¿no? Desecho orgánico, tierra. Desecho orgánico, tierra. Y así vamos subiendo. Hasta llegar a taparlo. Y una vez lleno, vamos a cosechar. Pero la aireación le va a dar estos huequitos, igual que el sol. Entonces, no necesitamos moverla. Es el mínimo esfuerzo que usamos para un composte vacío. Bueno, vamos a hacer lo que ya dijimos, que es cernir un poquito esto. Y tapar esto con un bote reciclado. Super guau. Listo. Esto, pues a mí se bote. Ya se va a ir a nuestro bote. Ah, no sé qué es. Sí, puedes ponerla. Sí, vean la diferencia un poco. Se dan cuenta porque es una tierra negra, ¿no? Esto, si la ponen un poco al sol, no se va a poner clara. Ya es una tierra negra. Sí recomendaría tal vez doble, doble malla para que sea más finita todavía. Pero ya con esto tenemos una tierra de magnífica también. El color, la textura. Una cosa muy importante de esto es que podamos tener una tierra libre de patógenos. Yo puedo en esta compostera incluso vertir popó de mascotas, mascotas domésticas pequeñitas. Eso tiene patógenos. Pero yo sé que mi bacteria va a procesar esos patógenos. Ahorita en La Paz tenemos iniciado una popostera, una compostera dedicada especialmente al popó de mascotas. Y está resultando bastante bien. Lo importante de esto es eliminar patógenos, ¿no? Es lo que queremos. Que la tierra esta ya esté estabilizada, ya esté madurada, ya esté lista como para prepararse para una, para utilizarla en macetas, en agricultura urbana, mejoramiento de suelos. Genial el semidor, ¿eh? Es buena escala. Es una innovación de ahora este semidor. Lo hicimos ahora en la mañana con Brian. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo. Alguna pieza que quedó sin procesar, pero que vamos a volver a echar otra vez arriba. Si se dan cuenta, ya estaba siendo procesada por el microorganismo por afuera, ¿no? Pero son las piezas mínimas, alguna piedra que se fue, pero difícilmente van a reconocer restos de qué son estas cosas. Difícilmente ya se sabe qué es. Igual el huevo le cuesta trabajo, por supuesto, pero miren, ya está. Esto aporta mucho calcio. Aquí hay un té, por ejemplo. Esto es muy lindo. Miren cómo está. Ya se comió la bolsita. Estaban por adentro ya trabajando. Se siguieron. O a veces pasa que cuando cosechamos, alguna pieza desde arriba se cae hasta abajo. Entonces, ya no le damos chance. Ya pasaron por ahí, digamos, las bacterias, ¿no? El té, por ejemplo, yo lo vierto y lo único que le quito es el papelito. Ese papelito que encontramos ahora con pintura, por eso se lo quito. Pero desde la cuerrita, la bolsita, todo se lo pongo ahí. Y esto entonces vamos a echarlo arriba aquí. Echalo acá. Va a seguir una segunda etapa de compostaje. Es importante hacer esto porque, le repito, en estas piezas negras hay microorganismo funcionando ahorita. Entonces no hay que dejarlos fuera tampoco. Échale un poquito de tierra aquí. Sí. Sí, para que sea más homogéneo. De esa, un poquito. De esa misma. Ah, esa, esa también echarla. Esa, es, es, ahí. Listo. Ya con eso. Entonces ahora sí para en buenas condiciones esto. Se quedó lo del anterior, ¿no? Pero todo lo, todo lo echamos. Todo lo echamos otra vez para compostear al 100% todo. Y listo. Ese es el trabajo. No sé cómo estemos de tiempo, no sé si me siguen, no sé si hay preguntas. Vamos a terminar vaciando esto. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. Adelante. Ok. Entonces aquí en sala Zoom tenemos un par de preguntas. Quisiera que habiliten sus audios y así podemos hacer más interactivo. Carla, ¿estás por ahí? ¿Puedes habilitarme? Sí, 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 sí. Dale tu pregunta, por favor. Ya. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Mil gracias por estos espacios. Realmente los estoy disfrutando muchísimo. Qué bien. He entrado tarde, lamentablemente. Entonces no he visto el inicio. Me gustaría que digas por lo menos qué cosas has echado al envase verde con huecos. Y segunda cosa, o tal vez antes que eso, estas grabaciones, porque veo que se está grabando, las van a poner en el chat como para volver a ver la filmación. Eso es. Gracias. La transmisión por Facebook en este momento en la página de Menta, Carla. Entonces la vas a poder volver. Ah, excelente. Entonces ya no es necesario que repita. Ya lo voy a volver a ver el video. Mil gracias. Igual para reforzar, les puedo decir nada más que lo que hice fue al principio activar el microorganismo. Estos son los aceleradores. Gracias a estos microorganismos es que estoy pudiendo lograr compostear como se está composteando. Estos habitan en el compostero. Ellos, su hábitat es el compostero. Y viven muchos años ahí. En realidad es una comunidad que se va reproduciendo. Que cuando es madura, por ejemplo, ella misma lo que hace es que permite, lo que hace ella misma es que se autorregula, ¿no? Cuando no tienen alimento, se quedan congeladas, se quedan como en estado latente. Y después cuando recuperan el, cuando ya hay otra vez alimento, vuelven a revivir. Se reproducen por esporas en realidad. ¿Y dónde consigo la primera tongada, digamos, de este, de este, de este frasquito, de este, no me acuerdo con lo que ha dicho que se llama? ¿El activador? El activador. Sí, ¿cuál es la pregunta, perdón? ¿De dónde lo consigo? Porque yo sé que después se reproduce el activador, ¿no? Pero la primera, la primera vez, ¿de dónde puedo conseguir eso? ¿Cómo hago? Sí, pues yo lo estoy instalando. Yo soy el que los traigo. Estoy, justamente, ese es, ese es mi trabajo, ¿no? La, la metodología, know-how de hacer este compostero. Y yo les vendo este, este microorganismo. Y eso, ¿y lo tienes en La Paz? Estoy, estoy en La Paz. Sí, se lo mando. De hecho, ahora en La Paz vamos a hacer un trabajo en, en la zona sur. Vamos a iniciar un conjunto de composteras, decenas de composteras allá, en un programa. Entonces, por supuesto, ya hay varios en La Paz funcionando. Y yo, si usted se conecta, puede dar mis datos ahora. Con gusto le mando el compostero y el activador. Claro que sí. Excelente. Mil gracias. Muchas, muchas gracias. Un gusto. Bueno, pasamos a la siguiente. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias. Y un gusto conocer todo esto, ¿no? Yo hago compostaje igual. Y quería saber, tengo una pregunta, hermano. Bueno, ¿por qué no generas lixiviados? O sea, ¿qué pasa con los lixiviados en este caso? Ya, bueno, el lixiviado es un proceso de putrefacción del mismo producto. Cuando empieza su proceso de descomposición, empieza a vertir este líquido. Y entonces, lo que nosotros hacemos es evitar que se pudra. O sea, el producto, digamos, el residuo verde pasa directamente del verde al café. No permitimos que se pudra, que producen los lixiviados. Justamente es eso. El lixiviado que pueda salir es absorbido por la misma bacteria y es parte de la humedad de nuestra tierra. Esta tierra que estamos obteniendo tiene un 40, sí, 40% de humedad, a veces 60%. Y ahí es donde se está concentrando. Tú debes saber que los microorganismos utilizan aire y agua para poder vivir, además de los nitrógenos que le podemos meter y los carbones. Entonces, el lixiviado en realidad nunca se produce porque son los mismos microorganismos los que lo absorben de entrada, digamos. Ya, gracias. ¿Y qué tipo de microorganismos es o es el secreto de la casa? Sí, claro. Se llama megavac comercialmente, ¿no? Eso es un proceso de los biólogos. Yo soy arquitecto, a mí me los venden. No sé exactamente, no te podría decir. Pero sí sé cómo se comportan. He estudiado un poco con la experiencia del compostaje. He estudiado un poco cómo se comportan ellos mismos. Y de esa manera es que hacemos un hábitat para ellos. No damos las mejores condiciones para eso. Súper, gracias. Ok. Quisiera que hables un poco sobre el tema de qué cosas, por ejemplo, comida enlatada o, no sé, pues, cosas ya procesadas del supermercado, ¿también se puede usar o tiene que ser solamente verduras y frutas? No, como dije yo, se puede procesar todo, ¿no? Sí, se pueden procesar latas, se puede, o sea, alimentos en lata, cosas procesadas, sopa, por ejemplo, que sobra, comida de los platos. Prácticamente todo va al compostero, no tiene, no tiene límite. Entonces, sí, sí, comida procesada se puede procesar. Ok. Se puede, perdón. ¿En qué casos, en qué casos que morirían las bacterias? ¿Qué tendría que pasar para que todo eso se desaje y no funcione? ¿Qué no hay que hacer? Bueno, yo no he tenido casos, en sí he sabido de composteros que los abandonan un año, por ejemplo, y los logramos revivir con justo líquido, con rucosa. Se vuelven a activar de alguna manera, ¿no? Pero sí, sin duda, si los dejamos más de un año, yo creo que difícilmente sobreviven o probablemente los podemos rescatar. Pero yo creo que dejarlos de alimentar por unos dos, tres años sería el caso, ¿no? En cuyo caso, bueno, habrá cambiado mucho la vida de uno para que suceda eso y entonces empezaremos otra etapa, otro compostaje. Pero por climas fríos, por ejemplo, tenemos registros de composteros que están en los cinco grados y no se mueve la bacteria. Igual en calor, el calor les viene muy bien. De hecho, composteras en el Chaco Boliviano a 45 grados y han aguantado. De hecho, se sienten mejor porque son termófilos, entonces les gusta el calor. Así que por climas no quedaríamos. Cuando hay una invasión, me ha pasado también que de pronto se infesta alguna cuestión. Un compostero que hice en San Simón, justo de experimento, tuve la intromisión de hormigas, pero muchísimas. Gracias, para mí. Entonces, lo increíble es que, claro, se convirtió en un hormiguero. Prácticamente hicieron ahí su hormiguero, pero lo pude combatir con un té sanador. Le metí un té que, no puedo compartir la receta, la fórmula, con agua hirviendo. Y logré sacar las hormigas y el microorganismo se quedó adentro por la misma condición que les digo, que es extremófilo, termófilo. ¿Qué otras cosas podría hacer? Bueno, le tiras aceite caliente, tal vez, ya cosas así muy, muy extremas. Yo creo que tampoco son invencibles, ¿no? Pero ahorita he tenido muy buena, muy buena experiencia con composteros. Tengo haciéndolo más de 10 años esto. Ok. Ketty, tienes una pregunta. Puedes habilitar tu audio. Vamos a ver si estás ahí. Sí, está bien, gracias. Tengo, creo que son como unas tres preguntas. Primero, una cuestión totalmente práctica. ¿De dónde se consigue el cernidor para la cosecha del compost? Y la otra era, la producción de desechos orgánicos de la cocina es diaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si se supone que es para agregar más o menos una vez por semana? ¿Se guardan los desechos y estos no se descomponen en ese transcurso? Esa sería la segunda pregunta. Luego, si tenemos, podemos tener un teléfono de contacto para conseguir el acelerador. Y la cosecha empieza a partir de cuándo? La cosecha del compost. Entonces, creo que está un poquito desordenado, pero... No se preocupe. No se preocupe. Son las cuatro preguntas. Contesto la más importante primero. Pero el compostaje se hace diario, no se hace una vez por semana. Lo que se hace una vez por semana es la introducción de bacteria, pero solo el primer mes y medio. O en el caso de composteros más chicos, un mes nada más. Pero el compostaje es diario. Entonces, usted no tiene que guardar nada en ningún lugar, sino cada día. Yo lo hago a las seis de la tarde, que junto todo el desecho de todo el día y todo lo vierto. Lo importante es saber bien el tamaño, para cuántas personas es. Yo tengo composteros chiquitos, desde una persona hasta este de doscientos, que es para ocho personas, más o menos diez personas. Tengo diferentes medidas. Pero lo importante es que usted nunca deje de compostear. Un grave problema de los composteros es a veces que, claro, la gente tiene que esperar. Y eso va a su segunda pregunta, o cuarta pregunta, tiene que esperar a que haya el proceso de termofílico, de maduración, para después seguir composteando. En este caso, nosotros no dejamos de vertir desecho. Y cuando composteamos, dejamos el espacio para que siga composteándose cotidianamente sin nada afuera. Es por eso que la primera vez, la primera cosecha, tarda como un mes y medio, más o menos. Porque es el tiempo en que necesitamos que las bategas se junten y sean fuertes. Pero una vez que pase ese primer mes y medio, ya se puede hacer cada tres semanas el compostaje. Eso es muy importante porque, claro, no nos deja nada afuera. La otra pregunta era, bueno, mi contacto, que se lo doy. Y la otra, ¿cuál era la primera pregunta que hice? El ternidor. El ternidor, mire, usted va a una ferretería, se compra una malla de un centímetro, del cuadradito de un centímetro. Y con un marco de madera lo hace. Eso yo lo hago. No sé si se venda. Seguramente se vende, pero la recomendación es hacerlo. Por ejemplo, nosotros utilizamos un marco de cuadro y le pusimos este servidor. Esta malla es con un alambre galvanizado para que no se la vaya a podrir. Y con unos clavitos se hace. Y lo hace a cualquier tamaño usted. Y bueno, mi contacto yo creo que lo van a pasar. Se lo digo para que lo apunte, pero lo vamos a poner yo creo que en post, en la página, ¿no? Mi teléfono es 735-54882. Y soy Pablo Mancilla. Muchas gracias. Un gusto. Ok, gracias Pablo. Emily también tiene otra pregunta. ¿Estás por ahí, Emily? Sí, buenas tardes. Gracias. Mi pregunta iba más orientado, pero ya la has respondido. Lo que pasa es que, como he hecho para un restaurante y ellos utilizan más materia prima, o sea, tienen más desecho. En el caso de una casa, que somos cuatro personas, el desecho es más poco. Entonces, las cantidades también varían, ¿no? No sé si nos podría hablar un poquito de las cantidades, como cuatro personas aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto necesitaríamos? ¿De qué tamaño sería el envase donde podemos trabajar? Un poquito para que nos podamos ubicar en eso. Gracias. Sí, mire, este compostero, este no es un compostero, este es un bote de 40 litros. Esto podría ser para una persona, por ejemplo. Esto es como para unas ocho personas, diez personas aproximadamente. Y este que tenemos de este lado es para tres, de dos a tres personas. Ustedes necesitarían uno de 100 litros, que es un poco más grande que este. Y con ese perfectamente podrían procesar el desecho. El cálculo que se tiene en Bolivia es que el boliviano produce aproximadamente medio kilo de basura, por así decirlo, al día. De eso, el 55%, un poco más de la mitad, sería biofertilizante, sería, perdón, desecho orgánico. Eso significa que por persona estamos produciendo aproximadamente 250, 260 mililitros al día. Entonces, hacemos esa operación. Hay familias que cocinan muchísimo, hay otras que no, que no tanto, no produce tanto desecho. Pero, por mi experiencia, una compostera de 100 kilos le vendría perfecto, porque le permitiría procesar todo su desecho sin dejar nada. Y de esa manera podrían perfectamente mantener el equilibrio entre su desecho y el compost. ¿Está muy bien, Fernando? Tenemos otra pregunta desde Facebook, ¿te la puedo leer? Sí, adelante. Ok, Luis Eduardo dice, ¿cuáles son los costos aproximados para comenzar a hacer estos composteros? Perdón, ¿me puedes repetir cuáles son los qué? Los costos. Ah, los costos. Bueno, tengo una página, les voy a pasar aproximadamente, pero un compostero como el que cosecha ahorita, de 65 kilos, está aproximadamente en 360 bolivianos. Esto, en realidad, es el costo total junto con la asesoría. Lo que es muy importante de esto es que ustedes no requieren después adquirir más biofertilizante, digo, perdón, más activador ni nada. Ya va a funcionar su compostero por años. Entonces, una vez que hagan correctamente el protocolo, ya tienen su compostera. El 65 está en 360 y el de 100 creo que está en 480, si no me equivoco. Este de 200 está en 700 bolivianos. Esos son los costos que ahorita recuerdo, pero lo pueden ver en la página, voy a pasar todo el contacto. Es ecofractal, es la empresa, y composteras ecofractal, es en Facebook y en Instagram. Está como composteras ecofractal o ecofractal composteras. En Instagram está ecofractal composteras y en Facebook composteras ecofractal. Pero, repito, vamos a poner en el post todos los links directos para que ustedes puedan adquirir. Pablo, ahora antes de terminar, quisiera que nos cuentes un poco cómo es que se procesa todo esto. Hay personas que dicen que no tienen sol y viven en departamentos. ¿Funcionaría así nada de sol? Bueno, en realidad, este es un proceso con sol, ¿no? No, si no tienen sol, no, no se procesaría, porque tenemos que elevar la temperatura por lo menos a unos 60 grados, por lo menos, para que el proceso de compostaje se logre. Y en ese sentido, el sol es el activador. Por supuesto que estos están trabajando a nivel molecular. Los microorganismos trabajan, rompen las moléculas y ahí es donde generan el calor. Pero el sol ayuda muchísimo a elevar esa temperatura. En este caso, si no tienen sol, por ejemplo, les recomendaría lombrices, el vermicompost, la lombricompostera. Podría pasar algún dato de gentes que desarrollan eso y yo sé que la lombricompostera puede funcionar sin sol. En este caso, nosotros necesitamos seis horas de sol como mínimo. O bueno, lo ideal son seis horas de sol, medio día de sol. Conozco gente, por ejemplo, que no tiene patio, pero que tiene composteras en algún cuarto, en el cuarto de lavado, por ejemplo, tiene ahí su compostera y le está funcionando bien. Así que no necesariamente requiere espacio. Como no produce disiliados, también puede estar en cualquier patio, cualquier corredor. Pero sí, seis horas de sol por lo menos. Y después de la cosecha, ¿se puede guardar esa tierra en bolsas o se pudre? ¿Hay que dejarla abierta, cerrada? No, en realidad, la tierra que obtuvimos ya es una tierra estabilizada. Esto se puede quedar ahí, no requiere mayor tratamiento. O sea, es una tierra que ya tenemos lista como para utilizar, por ejemplo, huertos, macetas. También se puede volver a echar al mismo ciclo. Es un desperdicio, pero se puede volver a echar otra vez al compostero. Yo, en tiempos donde no puedo intercambiar esta tierrita, lo que hago es que la utilizo para volverla a meter en mi compostera. Y bueno, sigo el proceso. Es un poco endógeno eso, pero funciona. O sea, no, esto ya está estabilizado. Esto no se pudre, no huele. Ya es una tierrita, un abono de muy buena calidad. Miren ustedes, esto, por ejemplo, la prueba del puño nos garantiza que tenemos un 40% de humedad. No es ni muy húmeda, está en su punto, digamos. Me queda la mano manchada y se forma una especie de terroncito. Eso nos habla de la buena humedad que tiene este material. Perfecto, muchas gracias. No sé si están ahí Paola y Cristian para despedirse. Pues, gracias. Sí, por aquí están. Aquí vienen. Hola, Cristian. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Qué has aprendido? Hola, amigos. ¿Cómo están? Me parece genial, muy bien, muy buena la taller. La verdad que todos necesitamos un compostero en casa. Todos los que consumimos bastante vegetales. Entonces, creo que este es un buen inicio para todos. Pues, gracias. Gracias por hacer este taller posible y que más personas puedan aprender, Cristian. Gracias a ustedes. Y no se pierdan el próximo taller que va a ser la próxima semana. Gracias, Alcione. Gracias.